El personal policial se dirigió a la calle Gaboto, entre Frías y Gutiérrez, en la localidad de San Bernardo. Allí lograron aprender a un joven de 18 años de edad, quien fue sorprendido en el interior del fondo de una propiedad en construcción, con una garrafa de 10 kilogramos y una tijera, esto después de haber recibido el llamado de una denunciante que mencionó que un hombre robó una garrafa y se dio a la fuga por los fondos de su casa. Otro alcoholizado sin barbijo y provocando disturbios. En esta oportunidad fue en la calle Sarmiento y Santiago del Estero. La persona identificada es un masculino, el cual se encontraba en estado de ebridad y provocando disturbios en la zona, sin barbijo colocado. Y también, al cruzar los datos en el sistema, se determinó que esta persona tenía además un pedido de paradero activo. Intervino en este hecho personal policial y las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía en turno. El trámite ante el juzgado de faltas de la costa por la falta de barbijo también se tramitó. Un joven de 19 años terminó con fractura en ambas piernas e inconsciente luego de ser atropellado por un vehículo. El accidente se produjo en la calle Tucumán y Canotti. Fue aproximadamente a las 23 horas y el auto circulaba por la calle Tucumán. Según lo que refieren algunos testigos ocasionales, la moto no habría visto al vehículo y allí se produjo la colisión. Las actuaciones también están en la Fiscalía.